Yo digo, el tema de los medicamentos y la cosa más importante, que me parece que es lo de la urgencia, ni que hablar anestésicos y demás, pero yo no sé si no hay posibilidad de, a través de los visitadores médicos, contactarse con los laboratorios, los laboratorios con la Cámara Farmacéutica, no para que, o sea, las licitaciones y lo que venga después con la nueva gestión, eso va a ser otra historia, pero digo, como para dar solución ahora en la urgencia, en la emergencia, a tratar de proveer esto, lo que vos decías, Hernán, el día a día, o sea, hace tiempo que venimos intentando sobrevivir en esta crisis. Hoy es el día a día y tratar de mantener esta supervivencia, no solamente para dar respuesta a los pacientes que se asisten en el hospital, sino también como un gesto, creo que de reparación hacia los profesionales de la salud de este hospital, que yo reúndico día a día, porque han sido inclaudicables en esta lucha, realmente inclaudicables. Y permíteme decir que aparte de la responsabilidad que tiene el Ejecutivo Municipal en el intento de destrucción de este hospital público, que ha sido un emblema de la salud pública en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, acá hay nombres y apellidos de la responsabilidad de esto. Y en salud, los responsables de esta destrucción son el doctor Jorge Morón, Secretario de Salud, el doctor Manuel Flein, Director Ejecutivo del Hospital, y el señor Rodolfo Lopetegui, Director Administrativo. Ellos son responsables. Hoy nadie me puede decir, yo ya no tengo firma, hagan de cuenta que yo no estoy. Vos seguís estando y tenés la obligación de gestión, hasta el último día que hagas la entrega de esa gestión a otro. Gracias por ver el video.